En realidad la educación, convencemos que es un derecho, un derecho humano, un derecho básico, no es algo que se me ocurra a mí, sino es algo que está dictaminado en la Constitución Nacional, en la provincial, y también tenemos la Ley de Educación Nacional que así lo dice. La esencialidad, todo lo que tiene que ver con trabajo esencial, está dictaminado por una ley puntual, y en esa ley están establecidos todo lo que tenga que ver con servicios sanitarios, no la salud, quiero dejarlo aclarado, servicios sanitarios, todo lo que tenga que ver con transporte aeronáutico y alguna cuestión de seguridad, pero no está, digamos, la ley en ese sentido dice que pueden ampliarse los servicios esenciales, pero nunca se han ampliado. ¿Por qué yo creo que no es esencial? Porque esto es básicamente, como venía escuchando anoche esta tarde, de la madrugada, varios diputados que decían que es garantizar los 180 días de clases, con lo cual uno no puede no coincidir, porque como docente uno quiere estar en el aula y quiere trabajar. El problema no es que uno no quiera trabajar o que el docente no quiera trabajar, o que los 180 días de clases primero no te van a garantizar calidad educativa, sino que en qué condiciones el Estado le está dando esos 180 días de clase a los chicos. Y vos me decís que se aprueba la ley de educación esencial. Yo hoy la veo bastante complicada en el Senado, hace unos años la veía imposible, hoy la veo complicada, o sea, va variando el índice de que sea complicado o no. Hay otros problemas mucho más graves con los paros docentes, que es lo que se busca evitar básicamente, porque esta ley lo que busca evitar es el paro, el derecho a huelga, que también es constitucional, que es el tema de la infraestructura escolar, la calidad educativa, los salarios docentes, que nadie está discutiendo eso. Y eso es lo que a mí más me preocupa, porque muchas de las personas que han firmado esos proyectos fueron responsables de carteras educativas como, por ejemplo, Financher. Entonces yo me pregunto... La ley se va a su nombre. Sí, hay otros también que han firmado, no solamente él, hay otros también que han firmado esta ley. Pero bueno, él fue responsable de una cartera educativa. Y vamos a hablar de cómo él dejó la cartera educativa en la provincia de Buenos Aires cuando fue el responsable, y también que ha estado también en acción. Entonces, la realidad es que la educación como esencial no te garantiza calidad educativa, te garantiza días de clase. Ahora, yo entiendo que se supropone el derecho de la huelga y el derecho a la educación, pero son dos derechos humanos, y no podés exportarlos. En realidad, si nosotros nos pusiéramos a discutir, en vez de discutir si hay que tener clase o no, o si hay que hacer huelga o no, ¿cuánto debería cobrar realmente un docente? ¿En qué estado están las escuelas de la provincia de Buenos Aires y las de otros países? ¿Por qué faltan los chicos a la escuela? Porque no es solamente que el docente falta. También faltan chicos a la escuela porque no tienen cómo llegar a la institución. Faltan porque los padres no tienen trabajo para llevarlos y no tienen para pagarlo en colectivo. Faltan porque no tienen para comer y se quedan en la casa, o porque tienen que salir a laburar para ayudar a los padres. Y lo digo así porque a veces hay que decirlo de esta manera. Muchos chicos están faltando a la escuela porque tienen que salir a acompañar a los padres a laburar. Natalia, ¿esta postura la comparte todo el gen o es una cuestión individual? No, no, no. De hecho, ayer yo me quedé hasta que habló nuestra diputada Margarita Stolizer, y ella plantea exactamente lo mismo que te estoy diciendo yo. Ella, digamos, dentro de su bloque no votaron todos a favor de la ley, ella y otros legisladores más votaron en contra. Ella habló por el bloque, usó el tiempo del bloque, pero no habló por el bloque. Quiero ser clara honesto porque a veces se confunden, porque ya aclaró que el bloque de ella no iba a votar todo en conjunto. Y no está mal que pase porque estamos en democracia. No, no, ella, digamos, cuando esta ley entra, este proyecto se empieza a discutir, nos hemos sentado las legisladoras, Margarita, con Lorena Amanda Garán, que es senadora de la provincia, y yo, nos hemos sentado a discutirlo, a analizarlo, a estudiarlo y a buscar posturas, incluso a hablarlo con algunos consejeros escolares, digamos, buscamos posturas unificadas, más allá de las posturas individuales. Pero más allá de mi postura individual, que estoy en contra, el partido también se expresa en ese sentido. Natalia, quería preguntar, cuando estábamos escuchando a Finocchiar y demás, pensábamos en esto, ¿qué va a pasar si se aprueba, más allá de que es probable que no, porque lo que contaste es el Senado, en provincia, digo, al pertenecer a otro estamento, ¿qué ocurre con esta ley? Mirá, en realidad, al ser nacional, es nacional, no podés no adherir, vos podés no adherir. Es lo mismo que nos pasó con el Rigi, la ley estaba. Pues no podés decir, mirá, no me gusta, no, es nacional. La tenés que cumplimentar, fin de la discusión, porque esto se llama básicamente pirámide jurídica, la Constitución Nacional y por debajo las leyes nacionales. Sobre eso no hay nada. Por ende, si se aprueba a nivel nacional y entra en vigencia, pues va a haber que respetarla. Ahora, lo que vos vas a cuartar es otro derecho fundamental, que es el derecho a huelga. Esto va a la justicia, entonces. Y supongo que si en el caso que se apruebe y se reglamenta, supongo que va a ir a la justicia. Y va a ser un tema muy complejo, porque vos estás cuartando un derecho constitucional. Claro. No estás cuartando cualquier derecho. Y yo quiero insistir con esto. No escucho ninguna discusión, ningún argumento que diga, vamos a discutir un plan de infraestructura serio para las escuelas. Vamos a discutir un plan de salario serio para los docentes. Vamos a discutir un plan serio de educación. Vamos a discutir una política de Estado que realmente incluya a los chicos dentro de las escuelas. Yo estaba leyendo un informe que salió hace poco de Inesip, que explicaba cuánto porcentaje de ausentismo de chicos hay en la escuela. Uno de los más grandes es de la provincia de Buenos Aires. Y los motivos más grandes es porque tiene hambre. Yo me copo, perdón. No, no, no. Terminé el concepto, terminé el concepto. Es tu tema. No, no, no. No, la pregunta iba un poco también por esto que decías. ¿Por qué la política siempre por fuera de los reales problemas que tiene la gente? Porque todo esto que estamos mencionando son problemas estructurales, problemas históricos que tenemos acá en el país. Mirá, esto que vos me decís, es cuando yo pertenecía a la Comisión de Educación, durante los dos primeros años como diputada estuve en la Comisión de Educación, era una discusión que daba que esos proyectos, muchos proyectos de ley que estaban presentados, no tenían nada que ver con la realidad que estábamos teniendo. Y la verdad que yo siempre me pregunto si uno a veces se sienta a discutir, a escribir, para los medios de comunicación, o para el electorado, o para realmente cambiar la realidad. Y ahí está la gran diferencia. Yo la verdad, a mí como que hoy soy clase política, me cuesta mucho encontrarle una palabra sin insultar, y sin ser agresiva, y sin salirme del rol que me corresponde, porque tengo un rol político, y me corresponde hacerme cargo. La verdad es que la educación pública, mis hijos van a la educación pública, yo lo veo constantemente. Hoy, la verdad, está al borde, no solamente, y no porque no haya compromiso docente, sino porque no hay un plan profundo, no hay un acompañamiento, y siempre se busca resultado. Y si el resultado no va acompañado en la política seria, estamos muy complicados. Esa es mi gran discusión en la política educativa que hoy tenemos. Yo lo respeto mucho al ministro de la Provincia de Buenos Aires, porque la verdad que me parece que es uno de los mejores ministros que ha tenido este gobierno, y es uno de los mejores pedagógicos que hay a mí, a nivel de la selva de Chileoni, lo discuto con quien quiera, he estudiado con sus textos, y la verdad que me parece una persona alucinante su mirada, pero disiento en la manera. Disiento en la manera. Hoy nosotros tenemos un nivel de abandono escolar altísimo, y no encuentro una política que no sea... Bueno, salimos a buscar a los chicos. ¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué recursos salimos a buscar a los chicos? Tenemos dos personas por equipo escolar, y algunos ni siquiera... Algunas escuelas no tienen equipo escolar completo, algunas escuelas directamente no tienen equipo escolar. ¿En qué condiciones trabaja el equipo de orientación escolar? ¿Quién tiene que hacerlo? Bueno, lo recuperamos, el chico vuelve a la escuela, y después de la semana vuelve, y esa familia está sin trabajo, no tiene para pagar al alquilar. Es todo un fin de situaciones, la droga... Bueno, entonces, es como que todo se dejó estar tanto, pero ya no sabes por dónde empezar. Entonces, hay que ir y lo compilo. Yo creo que hay algunas medidas que se están tomando. La reforma que se va a implementar el año que viene en el régimen académico puede llegar a ser muy positiva, pero va a ser positiva siempre y cuando haya movimientos a partir de ahora. Construcciones de aulas nuevas, y creaciones de cargos docentes que se necesitan en las escuelas, que va a ayudar a mejorar la situación, pero si no, va a ser lo mismo que nada. Esa es la realidad. Natalia, gracias por el tiempo. Queríamos tener tu postura, porque es muy interesante, verdaderamente, porque pertenecés a la oposición, pero tenés esta postura que está claramente, incluso, acorde con lo que piden los gremios, la marcha y el paro de hace 48 horas en Bahía, fue por eso, en el SUTEBA. Yo soy docente, soy oposición, pero soy oposición, me gusta oponerme porque me opongo. Me opongo a lo que está mal, lo que está bien lo acompaño, sin lugar a dudas. Esa es mi postura, es la postura que tiene mi espacio político. Y qué bueno Natalia que no insultes, porque ahora parece que está de moda. No, no es mi caso. No, eso lo sabemos. No, igual te voy a hacer honesta, así termino con el chiste, tengo un equipo que me reta, así se me va de boca, porque soy bastante de boca sucia, pero tengo un equipo que me reta. Bien tu equipo entonces. Bueno, muchas gracias. Que sigas bien. Hasta la próxima.